Bueno, nos encontramos a punto de iniciar la tercera prueba el día de hoy. Se llama Adivina la película. Van a participar por grupos. Cada uno de los grupos tienen designados a dos personas, un varón y una hembra, que pueden dibujar la película que les salga. Entonces el trabajo de los demás del equipo es adivinar cuál película es. Entonces ahorita para ver qué equipo empieza... ¿Van a hacer 100 puntos esto? No son 300 puntos. 300 ya. Sí, porque están arriba. Por eso, porque así designamos la primera vez. Ya pasó la primera vez. Entonces si estos ganan, no se pasan a ustedes el día de hoy. ¿Y los sobran? Sí, claro, porque el día de hoy es que nada. Vaya, entonces... ¿A nosotros que tiran la moneda? ¿A nosotros los dos? No, ustedes 200 más 100. Vamos a tirar la moneda para ver quién empieza. ¿Dónde está la moneda? ¿Tirá la vos? Miguel, yo la voy a tirar. Sí, sí, sí. ¿Qué piden estos dos? No, este es más al público. ¿Tú sabes qué? Mucho. Vaya pues. Vaya pues. ¿Ando y Pedro? Cara, va. Cara, va. Cara, entende, entende. Yo no me baño. ¡Hola! Vaya, empieza el equipo de Pedro. ¿Pedro, quién es para ganar un par de tu equipo? Yo y Daniel. Vaya, Pedro, ¿no? Daniel, ¿no? Está bien, la nerviosa. No, ellos, ellos, ellos. Venga para acá. Entonces, Ricardo, empezá a contar el tiempo, 10 minutos. Pero cuando no va a dar nada, el equipo de Alejandro que sale para allá. Háganse un poquito más para atrás, háganse un poquito más para atrás. ¿Puedes dibujar? Que dibujes a la Andrea y vos adiviná. Sí, 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 sí. Tenés que adivinar la película. ¿Vos? Ajá. ¿Vos? ¿Vos adiviná? Muñeco que ahí no puedo dibujar, te digo adiviná. Ah, pero... Sí, sí, sí. ¿Vos vas a adivinar la película? Pues sí, vos también. Vaya, pues. ¿Diez minutos? ¿Vemos? Uno, dos, tres. ¿Me lo pasas a mí? ¿Lo puede ver a la Andrea también? Ajá. Sí, bueno, sí. Sí, vos. Tapalo, Mario, ya. Vale, sí. Adivíname. Tiene que levantar la mano el que lo adivine. Sí. El que lo va a decir a vos. Ajá. No, yo le iba a decir, Ana. ¿Por qué nos lo dice después? Sí, por nosotros. Ey, aquí, bórrenlo, bórrenlo. Sí, bórren, bórren, bórrenlo. Sí, bórren, bórren. Sí. Qué padre el tiempo ahí. Ajá, bárame. Bueno, pues. Uno, dos, tres. Un minuto de partita ahorita. ¿De cinco para allá? No, hombre, tiene que... Hombre, Mario. Cuando empiece a dibujar, tú, ¿no? Sí. ¿De cinco segundos para allá? ¿Por acá va a acabar? Yo. Sí, porque... Dale, bosa. Sí, ya. ¿Te arruin mi lámpara? Métale el coco, bicho. Bicho, qué rico millo, vénganse. Niña, para atrás, los millos. Me cuento una a la cierra. ¡Jol! Adivinen, hombre. Mmm. La momia. Adivinen. ¡Hombre! Bicho, pónale... ¡Hércoles! 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 Ya llevan dos puntos. Dos puntos. Ahí va contando el tiempo, Ricardo. Hércoles. Después de dos minutos, ¿eh, perdón? No, no se lo volvieron. A ver. Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Dos minutos? No, uno era. Un o uno, sí. En 36 segundos lo adivinaron. ¿Cuánto? En 36 segundos. En 36 segundos. ¡Hércoles! Ya hay que ver películas, ¿a qué? No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Miramos. Eso. Grabarlos a todas. Ahí están todas. Llevan dos. Dos de dos. Y esta no la adivinan. Y es papel botón. No, ya lo ando yo. Daniela. 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 No, ese es el otro que... No, ese es el otro que... Sí, es el que digo, eh. ¡Hércoles! 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 Yo también gané los lápiz. ¡Hércoles! 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 Vaya, vamos entonces con el tercero. Yo cuando vayas yo a avisarme y cortamos. ¿Quieres ver yo? El colegio... Es así. Si te la sabes. ¿Sabes quién es? Sabemos. ¿Viste cuál era? Sí. No hace tiempo. Tercero. ¿Ya está contando? ¿Cómo es? es una pelicula la pelicula de jesús la pasión de cristo yo dije algo yo dije algo me ocupen el azul la pelicula de jesús pero por eso se acuerda yo dije si hubo una carita porque a las 12 se viniera la pelicula de jesús 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 es una pelicula de jesús Creo que mira las letras, no, es que mira la piedra, la piedra, la piedra, pues si, si a ellos todas las están. Yo no hubiera llegado a dibujar eso, 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 estas cinco las van a regar, ya van a ver. No tapar las dos, para que no tengan ni confianza de este fenómeno. Mejor vengan, miren y... Por la piedra. No, pero es así, chaval, de fácil. Si, las está piezas. Por lo que Brian la regó en aquel... En el capiruche. Si, las piruchas. No, no. Ay, miren, si ya. Bueno, ya tenía que decirle un principio. Oye, tú. Oye, lo ganaron, ya contaron. Dale, dale, dale. Ya, lo déjate otra vez, mano. ¿Quién lo va a dibujar? Yo. Comienza a tiempo. Ellos, los que están dibujando, pueden... ¿Qué fue? No, ellos no. Bambi. Mmm... Max. Max. Y a mí se... Yo hice los papelitos. Este creo que no lo van a adinar, Cuco. Pero va, ¿qué hacías? No sé, ni idea qué es eso. ¿Qué tiene poder? Mowgli, creo que. ¿Qué tiene poder? Supercambio. Supercambio. ¿Cuánto da tiempo, Ricardo? Medios, medio minuto. Medio minuto. Supermax. Supermax. No, no existe Supermax. Zorro no es para, Cuco. Cambiando idea. Miren, pues. Ya viste la película. ¿Cuál dijiste, Mike? Zorro. Zorro. ¿Cuánto da tiempo? 10 segundos. 2 segundos. Ajá. No, esta no era mejor. Y además, yo no sé. Va, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Vaya, la película era Beethoven. De un perro grande. De un perro grande. Ajá. Sí, estaba bueno. Mira la onda, que estos sí miran tele. Pues sí. ¿Y en tu equipo no miran tele? ¿Cuánto da tiempo? 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 Sí.